De nuestro amor, que más recuerdas Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautiva Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me traes mal Adiós amor ¿Por qué me dejaste? Ya tenemos a nuestros primeros jugadores llamados por Gareca ¿Cuál de todas estas jóvenes promesas, menos Calcaterra Le llenará los ojos al entrenador para ganarse un lugarcito en la selección En estos siguientes partidos de eliminatoria Porque vamos a jugar contra Bolivia Y Gareca quiere ir preparando a algunos chicos del torneo local Para ese encuentro donde nos jugamos algo más que 3 puntos Nos jugamos nuestro honor Empecemos con el casting Para delanteros Gareca ha llamado a 3 chicos del torneo local El primero y seguramente el más popular y más conocido de todos Por las razones incorrectas Christopher el Zancudito Olivares 21 años, 1 metro 88 de estatura Era peruano y griego a la vez Así que ojo con él que en cualquier momento la selección de Grecia nos lo puede quitar E increíblemente en 2020 marcó 8 goles Lo cual lo acredita como la mejor temporada de su carrera Curiosamente se supone que el Zancudito Olivares es un delantero centro Uno de los futuros prospectos Pero en cristal no ha jugado de delantero centro Ha jugado de extremo derecho Y la verdad es que mal no lo hizo No es un jugador veloz, no es regateador Pero es un jugador que aguanta bien el balón Cuando le ha tocado tener la camiseta de la selección peruana La historia es otra y todos lo conocemos Creo que aquí hay que tomar en cuenta que Sporting Cristal este año Ha sido un equipo que ha funcionado muy bien Como un relojito Y en un equipo que funciona bien Hasta los jugadores menos calificados pueden destacar Que creo que es uno de los motivos por los que Olivares ha marcado goles En la selección peruana confían bastante en él desde la sub-20 ¿Se ganará un lugarcito para jugar en La Paz? Siguiente Alex Valera 24 años 1 metro 85 9 goles Alex Valera en los últimos 2 o 3 años Era un absoluto desconocido Un NN Nadie en Perú conocía nada de este chico Recién apareció el año pasado en Deportivo Yacuabamba Uno de estos equipos que llegan desde la Copa Perú Y él con 24 años empezó a destacar Creo yo porque tiene una cualidad que en el fútbol peruano no se encuentra mucho Es un delantero centro de buen físico Es relativamente alto Tiene un metro 85 Pero además es un jugador de mucha movilidad En espacios cortos sabe cómo acomodarse entre los defensas Sabe cómo ganar por velocidad Cómo ganar por fuerza Porque es un jugador que por ejemplo para jugar a la contra Para recibir centros es muy útil La cosa es verlo ahora Cómo es que crece ahora que fichó por la U Quién sabe tal vez lo mandan a la banca Y no sabemos más de él Erinson Ramírez 22 años Extremo izquierdo 7 goles con Municipal La historia de Erinson es poco conocida Él estaba en Alianza Lima Ahí mosqueándose como todas las jóvenes promesas Que tiene Alianza Lima de los últimos 5 años Y se tuvo que ir a un club de provincia Para finalmente tener minutos y tener protagonismo Le costó Fichó por Municipal Y como extremo izquierdo encontró su lugar Porque físicamente Le lleva bastante ventaja A varios defensores del torneo peruano Es muy veloz Y eso para jugar en La Paz Podría ser una herramienta muy útil Y por eso es que Garika lo llama Mediocampistas Martín Távara 21 años Mediocampista de cristal Yo lo veo básicamente como un Jotun 2.0 Un Jotun más joven Su estilo de juego es muy similar Aunque él ha estado trabajando todo el 2020 Como un jugador de primera línea Casi como el pivote de cristal El primer pase del equipo Y defensivamente ha mejorado bastante Hace algunos años yo consideraba que era un jugador Que le faltaba todavía mucho Para hacerse más completo Lo veía demasiado fantasmeando por el campo Que no apoyaba a ningún lado Y solamente tenía su talento para dar pases y tiros largos Y eso lo ha mejorado este año Y hay que reconocérselo Además lo eligieron el mejor jugador joven del torneo peruano Y que si Garika no lo llama con eso No sé con qué otra cosa lo llamaría Jorge Murrugarra 23 años Pivote defensivo De provincia De Ayacucho Y de UTC Que recién este año Lo fichó la U Jorge Murrugarra Lo recuerdo mucho De la sub-20 Todos sabemos Que la sub-20 de Perú Casi siempre da pena Pero cuando entraba Murrugarra A jugar El medio campo de ese equipo Se equilibraba mucho más Porque es un jugador De corte De presión De apoyo Alguien que siempre va a estar ahí Para ayudarte En caso tú tengas problemas Para jugar el balón O en caso el otro equipo Se te tire demasiado encima Y es un buen recuperador Todavía tiene mucho por aprender Recién ha fichado por la U Quién sabe si va a ser titular o no Pero desde que jugó Sus primeros partidos con 19 años Casi siempre ha sido titular En todos los clubes donde ha estado Y eso por algo será Horacio Calcaterra 31 años Conocido como aquel jugador Que convocamos después del Mundial de Rusia Contra Alemania Contra Holanda Y que nunca hizo nada realmente destacable Lo vuelven a llamar ahora Creo yo Simplemente porque fue importante En Sporting Cristal Y porque Gareca Necesita trabajar Con los jugadores del torneo local No creo que le podamos sacar mucho A Calcaterra En la selección peruana Se nacionalizó Para poder jugar Pero en lo que lo han usado La verdad No me parece que sea alguien Que aporte algo realmente diferente Es un interior clásico Mixto Pasador Defensivamente no es muy bueno Pero supongo que Gareca lo llama Para tener algo de experiencia Defensas Eduardo Caballero La gran polémica 23 años 1,83m Central Posicional Que sufre mucho Con el juego Veloz De hecho Alex Valera Se bailó En un partido Bien claro A Municipal Cuando jugaba con Jaco Abamba El año pasado Y se bailó A Eduardo Caballero Precisamente Hay quienes se quejan De su convocatoria Diciendo que deberían haber llamado A Gianfranco Chávez El defensa central de Cristal Uno de los mejores que hay Pero sepan que esto es El primer microciclo El primer casting Pueden llamar todavía A más jugadores En la siguiente semana Y también los vamos a ver A Caballero ya lo llamaron A la sub-20 La verdad no me parece Un central que destaque tanto En el torneo local Estoy de acuerdo En que Gianfranco Chávez Es mejor El problema es que Gianfranco Chávez Es algo más bajo que él Aún así Esta es la primera prueba Si Caballero no la pasa Con seguridad van a llamar a Chávez Josué Estrada 24 años Lateral derecho Aunque ahora juega Bastante de extremo también Él salió de Sporting Cristal Y saltó a la fama En un partido que Cristal Le gana a Racing de Argentina De visita Y Estrada Jugando el lateral derecho Fue de las figuras De ese partido Luego de eso Desapareció en el limbo Se fue a jugar a provincia Y ahora está en UTC Donde finalmente En 2020 Renació un poquito su carrera Tanto así Que se convirtió Tranquilamente En el lateral derecho Revelación de la temporada Y como está habituado A jugar en provincia A jugar a relativa altura Gareca lo considera Un jugador aprovechable Para llevarlo a la paz Y por último Los arqueros Carlos Cáceda 29 años Conocidísimo Suplente de Galese José Carballo 34 años Conocidísimo Suplente de Cáceda De ellos no hay mucho que decir Son los clásicos arqueros Del torneo local Que Gareca siempre ha llamado Y el tercero Renato Solís 23 años Arquero de Sporting Cristal También Full jugadores de Cristal En esta lista Y que increíblemente Saliendo de la cantera de Cristal Se hizo con el puesto de titular Casi sin esforzarse Le cayó del cielo Que el Pato Álvarez Haya tenido su fiesta COVID Y lo mandaran a rodar Solís se hizo titular Demostró seguridad Es arquero de la sub-20 de Perú Y para mí está Bien convocado Ahora le han traído La competencia De Alejandro Duarte De aquí Vamos a ver Cuál de los dos La gana el próximo año En Cristal El que gane esa competencia Podría ser El nuevo convocado De Gareca Para tercer arquero Y esto va a ser Todo por ahora Con los primeros 11 Convocados Al casting De Gareca Pero cuéntame tú ¿Qué piensas De estos jugadores? ¿Crees que están Correctamente llamados? ¿O crees que hay algunos Que todavía están faltando Del torneo local Para ir armando El equipo que va a jugar En La Paz? Te pediría Que le des me gusta Al video Que lo compartas Y que nos sigas En nuestras redes Como la cuenta de Instagram La cuenta de Twitter Y el servidor de Discord Puedes enviarnos mensajes Que yo estaré muy feliz De verte Y sobre todo De responderte Esto fue Más en el Gol Yo soy Alex Y nos vemos Chau Chau